holi holi oigan pues voy a reciclar el calendario de 2022 porque ya no nos va a servir en 2023 quiero utilizar esta imagen para hacer un cuadrito decorativo y ahorita les voy a mostrar cómo queda entonces necesitamos el calendario una hoja que combine con los tonos de la pintura y un cuadro o un marco para poner en la pintura y en la pared y como este tiene un orificio voy a usar una de estas publicidad para taparle miren cómo queda casi no se ve entonces lo primero que voy a hacer es eso después lo que voy a hacer es hacerle todas las grafas con una tijera le voy a hacer esto y ahora lo voy a añadir para que se ponga el truco de una hoja lo voy a hacer con una sardina y voy a poner un truco de truco de truco de truco no es listo y lo vamos a cerrar el marco el cuadrito les voy a mostrar dónde lo voy a poner pero a poco no se ve súper súper padre y súper elegante y de acá lo vamos a colgar vamos a grabar la reacción de mi esposo a ver qué nos dice de este cuadro está lavando los trastes vamos a ver así a un 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 tan y un 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 6 2 un un ¡Gracias!